La política, la justicia, debe estar cerquita de la gente, con amor y con paz. Pero básicamente con el concepto de la fe. Y este es un juzgado importante. Abarca, si uno percibe el nombre, un mundo social inmenso. Yo sé que vivimos en una sociedad compleja y cada vez más compleja, y cada vez más compleja, y cada vez el esquema de justicia, el servicio de justicia, es más complejo, es más complejo, es más complejo. Debo atender problemas cada vez más disimiles. La sociedad crece, crecen los problemas, crece la tipología de los problemas. Y todo eso nos pone a quienes estamos, no en la justicia, sino como ciudadanos a pie, hoy circunstancialmente en un lugar, de ponernos estos granos de arena. Lo que sea chiquito, yo sé que este edificio no va a cambiar el concepto de justicia, pero a mí me sirve, a mí, a mí, Hugo, ciudadano, me sirve para decir que tenemos una muy buena justicia en la provincia de Misiones. Y nosotros, con absoluta humildad, debemos tener un excelente entendimiento sabiendo que el mandante es la gente, con el sentido de construir las misiones que hoy estamos disfrutando, que es mejor que la de ayer. Misiones. Misiones.